25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, Vai Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Un capítulo especialmente preparado para hoy, un día frío. Así que un capítulo calentito. Se ha hablado de intervencionismo político, se está hablando del famoso bono a prueba, nuevo, saltan nuevas encuestas, hay presión para cambio de gabinete. De esto y mucho más hablamos hoy en Sin Filtros y arranco, presentándoles como siempre a la banda que me acompaña día a día. Pancho Rego metió chaquete de mezclilla hoy día, ¿no? Sí, me estaban diciendo que andaba siempre con la misma chaqueta, entonces tuvimos que cambiar un poquito. Esto es un homenaje a un panelista que está por ahí también, copiándome el look de a poco, hay que decirlo. Tengo una tesis, ¿eh? Yo tengo una tesis. No me interrumpa desde el principio, amigo. No me interrumpa desde el principio. Oye, y ya que estáis hablando del bono a prueba, yo quiero hacer un reconocimiento público a Mirko Macari, que el día 5 de julio señala que si el gobierno no tiene un bono, un IFE o un retiro de la AFP o todas las anteriores, pierde el plebiscito. Estoy revisando mi cuenta y todavía no llega el bono, el bono a prueba. Entonces, presidente, ¿a qué hora llega el bono para votar a prueba? A mano izquierda, señores y señores, experto en comunicaciones, destacado periodista, el hombre que más sabe de óperas en Chile, el hombre que le sigue poniendo el pecho a las balas desde el lugar del apruebo. René Naranjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Gonzalo. Un saludo cariñoso, cariñosísimo a todas las personas que nos miran hasta ahora, que son muchas, que no es un bono a prueba, son 120 lucas. O sea, es un apoyo, es un aporte muy necesario, muy importante. Yo mismo lo dije aquí, es el momento en que el gobierno se mete la mano al bolsillo y diga, sí, vamos a apoyar a los sectores más vulnerables, más necesitados, entre los que parece que nos tapancho, lamentablemente, son 7 millones y fracción de personas a las que recibirán el bono. Me parece una buena medida, seguramente insuficiente, seguramente insuficiente, pero en un momento había dicho el gobierno que no iba a tomar ninguna medida en este sentido, me parece que es un buen cambio. Los comunistas ahí metieron presión, ¿no? Bueno, no se sabe. No se sabe, yo no lo sé, yo no lo sé. Ustedes saben que yo soy aquí ciudadano independiente, pero me parece una muy buena medida. Magdalena Mervilá, mi historiadora favorita, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, yo quiero partir agradeciendo al panel del Frente y en especial a don Carlos Ominami, que está de visita, por venir acá, porque la verdad es que las personas del otro lado de la prueba, no sé por qué no quieren venir aquí a defender su texto. Y no solo no quieren venir aquí, no quieren ir a los otros programas tampoco. Los tienen escondidos, yo no sé qué pasa. O bien, no tienen argumento o solamente van a buscar ganar puntos a punta de bonos. Yo creo que 120 lucitas hoy día son bonos claros. Un amigo de la casa, señoras y señores, se agradece su talento, simpatía, argumentos. Hoy, muy parecido a Pancho Rego en el look, ¿no? Javier Pará, ¿cómo estás? Jaime Pará, perdón. Oye, no, yo tengo una tesis sobre Pancho. Lo que pasa es que Pancho... Como la tesis de Firmash. Lo que pasa es que Pancho quiere decirnos que es de la derecha juvenil, ¿no? Entonces se pone una chaquetita de jeans y no sé qué cosa, pero todos sabemos que tiene un pantalón con pinzas khaki puestos en la cabeza y una camisa con un monito que juega al polo. Ya, perfecto. Y respecto de Magdalena y la gente que nos viene a este programa, vamos a hablar con cariño, pero también vamos a hablar con la verdad. Hay muchas personas de nuestro sector que sienten que este programa tiene un sesgo editorial. Y yo mismo he llamado a personas para que vengan acá y me dicen que hay un sesgo editorial. Tarea para la producción, tarea para los editores, tratar de controlar el sesgo editorial percibido por alguno. No digo que lo haya, digo que está percibido. ¿Y usted cree eso? No, yo estoy acá. Eso. Ojo, Jaime. Cámbiame la música. Taro, cámbiame la música. Cámbiame la música. Antes de presentar a los pesos pesados, tomando el punto de Jaime, yo le voy a decir algo a usted, Jaime. Esta es una información que me ha llegado de distintos canales de televisión, de editores periodísticos y productores periodísticos. Constituyentes o rostros constituyentes del sector de la prueba no están yendo a programas de televisión. Pero yo estoy viendo los programas políticos. A mí dicen que al de Mega tampoco quieren ir, le cuesta mucho ir a Canal 13, tampoco les gusta ir. Querido, pero yo estoy viendo los programas. Todos aquí prendemos la televisión y vemos debate. Entonces, no es una crítica. Digo que la percepción es que hay un sesgo editorial. Yo le digo con cariño, pero no puedo decirlo. Yo le digo con cariño la información. Porque usted no invita a decir la verdad o no. Sí, la verdad siempre. Ya, ok. Música para presentar a estos pesos pesados que han venido hoy día sin filtro, señoras y señores. Un lujo de invitados. A mi mano derecha. Abogado, exdiputado y exembajador. Fue cuatro veces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidió la comisión que aprobó el primer gran acuerdo de asociación política y económica con la Unión Europea. Jorge Tarut, buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que el país vive momentos muy cruciales y por lo tanto que haya un debate, un debate de altura, sin agresión, porque uno ve mucha agresión, sobre todo en las redes sociales. Mire, aquí no sobra ningún chileno ni chilena. En consecuencia, que debatamos, que discutamos, podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras, pero por favor, si Chile va a seguir viviendo, vamos a tener que seguir viviendo. Así que gracias por la invitación y qué bueno que haya debate. Eso, qué bueno que haya debate. Economista, doctor de Estado en Economía, exministro y exsenador, director de la Fundación Chile 21 y vicepresidente del Foro Permanente de Política Exterior, dicen que es el Ominami bueno, no, don Carlos Ominami, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, bien, contento de esta invitación y muy disponible para participar de un debate sincero, franque, franco, pero con altura de mira y que nos respetemos. Con argumentos, con altura de mira, efectivamente. A eso vengo y estoy seguro que eso es lo que va a ocurrir. Bueno, arrancamos el programa, hay pronósticos, aparecen ciertas personas de ciertos sectores diciendo que las encuestas mienten, que están equivocadas, que están pagadas por los mismos de siempre, que son los mismos medios. Euge, tíreme la placa, tíreme lo que pasó el fin de semana con Daniel Jaue. A ver. Yo estoy convencido que vamos a ganar y vamos a ganar con mucha holgura. Recuerden que las mismas encuestas que decían, que vivía, dicen que estamos perdiendo, en el 80-20 decía que estábamos empatando. Y son las mismas, con los mismos dueños y con los mismos medios de comunicación que están en la campaña del rechazo hace mucho rato. El otro día se enojaron conmigo por decirlo, pero efectivamente creo que de los que lo escucharon nadie puede decir que no es cierto. Que los canales de televisión, el MEGA, el 13, Chile Edición, están en la campaña contra el gobierno y por el rechazo hace mucho rato. Entonces esto nos obliga a duplicar los esfuerzos y hacer un esfuerzo mucho mayor, pero por ir a la calle. Porque si esta constitución no logra movilizar al pueblo para el cual está escrita la constitución, después no nos quejemos de un resultado que no nos satisfaga. Yo sé que vamos a ganar. La discusión puede ser si vamos a ganar por mucho o por poco, ¿no? Vamos a ganar por mucho, vamos a ganar por sobre el 60%. Ahí está. ¿Qué le parece, don Jaime, la...? O sea, creo que, digamos, desestimar al mensajero de una era un problema, ¿no? Evidentemente todos sabemos que las encuestas en Chile tienen un problema. Lo sabemos, no la chuntaron con Boric, no la chuntaron con el apruebo y el rechazo, pero también tenemos que ser cautelosos, ¿no? Y ese exceso de optimismo es el que nos puede llevar a fracasar. Así que yo pienso que todos tenemos que mesurarnos. Los que estamos por el apruebo, los que están por el rechazo, dejar de ser optimistas unos y otros porque finalmente la encuesta no la han chuntado, pero no podemos desconocer que existe un cierto pulso y un cierto ritmo en la ciudadanía que a lo mejor está con muchos cuestionamientos respecto del proceso. Pancho Rego, ¿qué le parece a usted las declaraciones de Jaue, un político que en todas las encuestas sale de los peores evaluados? ¿Le hace un favor a la prueba, Daniel Jaue? Tiendo a estar muy de acuerdo con Jaime, yo siempre pensado y por el pensamiento, amigo. La chaqueta, imagínate, estamos sincronizados. Yo te diría que cualquier día vamos a terminar en Belladista tomando una piscola. Ahí te la dejo, ahí te la dejo. Aquí hay cocina, parece. Yo te diría que efectivamente las encuestas lo que son son fotografías del momento que muchas veces pueden equivocarse. Acá lo que yo sí siento es una percepción de calle, de haber recorrido el país de forma completa, de estar dando charlas, de estar conversando con los vecinos. De que efectivamente el rechazo se está articulando como una opción de carácter transversal que dejó aislada ya la derecha, que no solo la derecha, sino que se abre hacia otros sectores políticos. Mientras yo veo que la opción de la prueba se está encasillando cada vez más en líderes que son de una izquierda más dura, una izquierda más radical. Y Daniel Jaue, como un representante de esa izquierda más dura, de esa izquierda que fue a visitar a Maduro, que alaba a la dictadura en Venezuela. Yo creo que es un mal rostro para ustedes. Y yo este consejo se lo doy con todo cariño y todo corazón. Creo que si van a seguir en la línea de tener ese tipo de rostros liderando la campaña de la prueba, van a seguir bajando en las encuestas porque son rostros que dividen. Pero es que no son nuestros rostros, pongo. Eso está bueno. Pero déjame decirte algo. Eso está bueno, no son sus rostros. A mí, a Daniel como alcalde, lo encuentro un buen alcalde, pero a mí no me representan ese... ¿Usted lo encuentro un buen alcalde, Daniel Jaue? Sí, lo encuentro un buen alcalde. Y no me representa nada o muy poco lo que se ha dicho ahí. Primero porque ese exceso de optimismo es un conflicto, ¿no? Pero tenemos mucho... ¿Y la idea? Pero Pancho, pero tenemos... No, tenemos muchos mejores voceros que ese. Lo que pasa es que cuando hablamos de selección, de sesgo, etc., nos traen a este programa al vocero más conflictivo, que se representa a sí mismo, además, ni siquiera al Partido Comunista. Carolina Toa ha hecho una excelente entrevista. Bueno, ahí está. ¿Está invitada Carolina Toa? Cuando hablemos de selección de cuñas, traigamos a la Carolina Toa también, traigamos a la gente que nos represente bien. Un favorcito. ¿Y por qué no lo invita usted, amigo? Dígales que vengan pa' acá, que vengan a debatir. Traigamos a Lisa Loncón, a Jaime Baza, a Fernando Batri. Traigámoslo. ¿A quién le tienen miedo? ¿A quién le tienen miedo? ¿A quién le tienen miedo? Usted es testigo de que yo he hecho esfuerzos porque venga gente que me dice que hay sesgo editorial. Y ese sesgo editorial se ve en cuñas como de Daniel Jaue cuando la Carolina Toa ha dado una excelente entrevista. ¿O quizás se acostumbraron a ir a la red nomás? Gonzalo, le cuento un datito, un datito muy cortito, un datito. Nosotros estamos organizando un ciclo de debate a nivel universitario, porque yo, como dice Jaime, me creo Lolo, todavía pienso que soy Lolo, y me quiero ir a mantener ese ambiente universitario. Y hay un diputado del Frente Amplio, cuyo nombre no voy a dar porque hay códigos de por medio, dio una siguiente respuesta. Feliz de ir a debatir a la universidad, pero si borrego, yo no voy. Ya, pero eso es una cosa personal en contra tuya, Pancho. Y ojalá nunca nos censure a nadie. Y el día de la segunda pasada tenía un debate agendado por Marcos Río Minami, y también se me bajó un ciclo durante el debate. Ok, ok, ok. Pero esos no son nuestros voceros, eso es lo que quiero decir. Ok, mucho, mucho, mucho. Volvamos, René, volvamos al programa. Me gustaría escuchar a don Carlos Minami. ¿Qué le parece un poco el ambiente, el momento de la prueba, las encuestas? Euge, ponme la placa de la encuesta de... Vamos con KDEM. Vamos con KDEM, y conversar un poquito sobre cómo se ha estado despegando, digamos. Mira, yo creo, antes que nada, reiterar los agradecimientos por esta invitación. Creo que lo peor que uno puede hacer es andar peleando contra las encuestas. Creo que se equivoca la gente que pelea contra las encuestas, yo tengo la sensación de que las encuestas están mostrando hoy día un estado de ánimo, pero es un estado de ánimo de gente que está muy molesta, gente que está sufriendo los impactos de la inflación, con un deterioro brutal del poder de compra, están los problemas de orden público. Eso creo que se está reflejando. Y sí, yo diría, faltan 54 días para el plebiscito, y creo que pueden pasar dos cosas que podrían cambiar de manera importante esta situación. Uno, que mucha gente vaya a votar, y particularmente que muchos jóvenes que hoy día todavía miran con cierta indiferencia puedan ir a votar. Creo que eso puede ser un elemento importante. Y es responsabilidad también de los que estamos por el apruebo de hacer ese trabajo. Y segundo lugar, yo creo que la convención cometió muchos errores. Están los errores, las payasadas de los convencionales, pero más allá de eso hay un error más fundamental, que es el siguiente. Se pasaron mucho tiempo discutiendo sobre procedimientos, sobre reglamentos, sobre sistema político, y no discutieron sobre las cuestiones que a la gente más le interesan, que son los temas de los derechos sociales. Prácticamente la convención no está asociada a la discusión sobre pensiones, sobre salud, está mucho más asociada a si termina el Senado o no termina el Senado, la pura nacionalidad. Yo creo que, desplazando el eje de la conversación, puede ser que también el mundo popular, que hoy día mira con bastante distancia, pueda interesarse y los datos puedan cambiar de cara al previsito. Don Jorge Tarú. Mira, yo seguí muy de cerca el proceso. Me leí, evidentemente, los 499 artículos del borrador y posteriormente los 388 de la propuesta constitucional. Bueno, derecho constitucional era mi ramo preferido en la escuela de derecha por lo demás. Y en consecuencia, hay varios aspectos que son muy, muy preocupantes. Yo fui partidario de la prueba. Si Chile tiene que tener una nueva constitución, en eso estamos todos de acuerdo. Pero no cualquier constitución. Porque se cometió además un error el ligar, ¿no es cierto?, al programa de gobierno a la constitución. Cuando un gobierno dura 4 años, una constitución es para 40 o 50 años, que tiene que proyectarnos como país, como nación. Y aquí mismo lo decía Carlos, es decir, los temas sociales los dejaron para el final en la constitución. Se dedicaron primero, ¿no es cierto?, al sistema político, al sistema judicial. La gente estaba esperando otra cosa. O sea, la gente que el millón 300 mil personas que se reunieron en Plaza Dignidad, Plaza Italia, como quieran llamarle, no estaban pidiendo fin al Senado, plurinacionalidad, gobierno autónomo. No, no, ellos no pedían eso. Ellos estaban aburridos de los abusos en general. Abuso, supermercados coludidos con el pollo, es decir, colusiones empresariales por todos lados. La gente dijo basta por eso, ¿ya? Y en consecuencia tenemos un texto hoy día que es muy malo en muchos sentidos. El sistema político es pésimo. Le dan, ¿no es cierto?, a una Cámara de Diputados toda poderosa, que el día de mañana un presidente de izquierda o de derecha pasa a la máquina completa, porque no tiene un contrapeso. La Cámara de las Regiones, perdón, pero las Regiones no somos ingenuas, nos ponen Cámara Regional como si, estamos felices. Tiene muy pocos poderes. Al principio no le pusieron nada, nada. La ley lo definirá. Chuta, entonces ¿qué es lo que es esta Cámara Regional? Bueno, ahora le pusieron más atribuciones, etcétera. Entonces, todo su aspecto. Déjame terminar. La plurinacionalidad, tantas naciones somos, somos una nación chilena. Hay que reconocer evidentemente los derechos de los pueblos originarios. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero esto de gobierno autónomo va a ser un conflicto permanente. Y además, ¿no es cierto?, con un veto. Porque ellos van a tener derecho a vetar cualquier cosa que los afecte. Así dice el texto constitucional. Entonces, evidentemente que muchas personas que estudió por el apruebo estamos desolucionados con este texto. Es que siento que hay un vicio, un vicio y con mucho respeto, Jorge, en tu argumentación. Porque cuando dices que un millón trescientos mil personas salieron a marchar por derechos sociales, yo le quiero decir a esas personas que esos derechos sociales sí están en la constitución. Sí están en la constitución. No están en la actual y sí están en la constitución. Y eso es muy relevante. Y después dice, la gente no salió a marchar por el tema, por el sistema político. Sin embargo, tu énfasis es en el sistema político porque vienes de la política tradicional. Entonces, si nosotros tenemos en consideración solamente el texto, solamente el texto, el catálogo de derechos que hay ahí es riquísimo, es muy importante, está muy nutrido. Y sin embargo, al establishment político, incluso yo fui del establishment político como concejal, ¿no? Pero no me siento parte de esto que voy a decir. Al establishment político solo le importan las fallas posibles del sistema político. Y yo creo que ya que Jorge ha puesto el énfasis en dónde están los derechos sociales. Yo creo que hay que conversar aquí sobre los derechos sociales que ahí están porque efectivamente la gente salió a la calle para eso. Eliminan el Senado, una institución de más de 200 años. Carlos fue senador. ¿Quiénes estuvieron en ese Senado? Por favor. Salvador Allende estuvo en ese Senado. Frey Montalva fue senador. Luis Corbalán, presidente del Partido Comunista. Julieta Campuzano, senadora Comunista. Jorge, pero es el argumento conservador. Llevamos 200 años lo mismo, entonces debe ser bueno. ¿Tú crees que esa gente está por los retrocesos de esos senadores de izquierda? Yo tengo un tema de método. A mí me parece que podemos hacer una larga discusión sobre los problemas que tiene el texto. Yo quiero decir que también considero que tiene muchos problemas. Creo que las personas que están por aprobar el texto a fardo cerrado y decir esto es lo mejor, son claramente una minoría. En eso yo creo que Daniel Jaue es sincero, él cree en eso, pero son francamente una minoría. Hoy día la gran mayoría del país está o en la idea de rechazar para cambiar o en la idea de aprobar para mejorar. Esa es la gran mayoría del país. Entonces, en ese sentido, la discusión pertinente a mi juicio en los días que nos quedan de acá al plebiscito, es cuál es el mejor punto de partida para esta segunda discusión. Aquí va a haber un segundo tiempo, hablando en términos futbolísticos, sí o sí, de todas maneras. Entonces, la discusión es mucho más precisa. ¿Vale la pena iniciar esta discusión sobre la base del fracaso del proceso, que significaría el rechazo? ¿O vale la pena, teniendo presente de que el texto tiene muchas dificultades, que tiene problemas, que hay que ver cómo funciona, considerar que es un mejor punto de partida? ¿Por qué? Es que tiene cosas que son avances, que son sustanciales, que difícilmente se van a poder conseguir en la discusión posterior. El tema paritario, por ejemplo, paridad, me llama la atención. En el acuerdo de los tres partidos de la oposición, que tiene cosas muy favorables desde el punto de vista de los títulos, no está la paridad. No está la paridad. Entonces, aquí las mujeres ya parten de un punto bien difícil. Vuelven al siglo XX. Esta es una conquista enorme, que sea la primera constitución paritaria. Entonces, yo digo, esas discusiones démoslas por buenas y vamos resolviendo. ¿Hay problemas con el sistema político? Yo creo que sí. Yo creo que hay problemas con el sistema político. Veamos cómo discutimos sobre eso. Pero a partir de considerar que este es un mejor punto de partida. Y con esto termino. Yo creo, y se lo digo con mucha franqueza, creo que el chunfo del rechazo, con la mejor intención de mucha gente que quiere ir a una nueva constitución, yo no pongo en duda eso, la voluntad de la mayor parte de los partidos de derecha de ir a una nueva constitución. Pero significa partir del fracaso del proceso. Y de todas maneras, digamos las cosas con total franqueza, se va a interpretar, en la eventualidad que ganara el rechazo, se va a interpretar como una grave derrota del gobierno del presidente Boric. Eso va a ser así. Entonces, creo que eso complica más la discusión y yo soy partidario de que aprobemos, teniendo esto como punto de partida, que hagamos una gran discusión en el Parlamento donde se puede hacer lo que la convención no hizo. La convención fracasó. Eso hay que decirlo con franqueza. Fracasó en lo que tenía que hacer, que era generar un acuerdo amplio. Ellos pensaron que los dos tercios que tenían en la convención eran los dos tercios que estaban en la sociedad. Ya no estaban en la sociedad. Fueron en un momento muy preciso. Entonces, yo creo que el Congreso tiene que hacer ese proceso, convenir un conjunto de reformas y vamos nuevamente a plebiscitos. Yo creo que ahí podemos tener un plebiscito que va a tener un resultado mucho menos estrecho que el que vamos a tener el próximo 4 de septiembre. Yo me acuerdo con lo que dice Carlos, pero yo no esperaría hasta el 4 de septiembre. Yo comparto lo que dice el presidente Lago. Esos temas hay que discutirlos ahora. Y el gobierno, y el líder del gobierno, que es el presidente Boric, es el que tiene que tomar el toro por la asta y preparar, ¿no es cierto?, ante la eventualidad de que gane el apruebo y que gane el rechazo. Y en caso que gane el rechazo, evidentemente que hay que tener una planificación para preguntarle a la ciudadanía lo que quiere hacer. No que se decían entre cuatro paredes, cuatro píos, no. Que los ciudadanos decían, ¿quieren otra convención? ¿Cómo quieren que se haga la nueva convención? Pero el proceso continúa. Continúa igual el proceso para tener una nueva constitución. Magdalena de René. Aquí yo quiero tomar varios puntos. Primero, un poco lo que dice Carlos. Ciertamente el texto quedó malo y eso lo reconoce en todos los lados. Y también tomando el punto de que es más fácil cuál de los dos. Lo claro está en que con los candados que se puso para poder reformar, partiendo no solamente por los cuatro séptimos y plebiscitos, digamos dos tercios sin plebiscitos, sino que a mí me preocupa ese veto. ¿Qué es un veto? Que tienen los pueblos originarios para poder aprobar cualquier coma. Es más, se les dio tanto que quién lo querría aprobar. Discutamos sobre ese punto. Ese es un punto que es muy grave. Ese es un punto primero que es muy grave. Entonces, creo que en ese sentido es mucho más fácil reconocer de una vez por todas que fracasó. Porque como bien tú dices, la convención fracasó, el texto es el resultado de la convención y también fracasó. Pero históricamente esto genera que se produzcan cambios. Yo soy historiadora y como historiadora yo me dedico mucho al mundo británico. Y en el mundo británico cuando se empezó a discutir en la década de 1830 la Reform Bill, básicamente estuvieron ahí tirando puntos de un lado para otro y finalmente fueron los conservadores, fueron los Tories los que ampliaron el electorado. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera había un consenso, de que políticamente había un cambio. Yo diría que eso es lo que ganó el país. El país ganó un consenso político. Pero ahora lo que hay que tener claro y poner, mira, qué es más importante y qué es más importante. Primero el país. Y por lo tanto, esta cosa que está llena de ese rojo es imposible. Y por otro lado, ya tenemos un algo conocido que podemos reformar. Y lo último que digo, déjame para terminar Carlos, es tomando lo que dijo Don Jorge, que tiene toda la razón, el presidente debió, debiera liderar el proceso. Pero el presidente tomó una decisión. El presidente desgraciadamente se amés totalmente ligado con este proceso. Vimos este fin de semana que se reunió y que la moneda es literalmente el comando de la prueba. Y eso es impresentable porque eso es con la plata de todos los chilenos. Sobre lo que está diciendo Magdalena, tengo... Euge, tiene el video de Soto, el deputado Soto adentro de Palacio. Carlos, mire esta imagen. Mire, a ver, póngalo por favor, Eugenio. A ver. Estamos aquí en el salón Carrera de la Moneda, donde está la oficina del presidente Gabriel Boric. Estamos junto a la directiva del Partido Socialista. Tenemos una reunión de coordinación para poder apoyar con mayor fuerza y con mayor coordinación la opción de la prueba. Así que en los próximos días les vamos a estar contando. Pero bueno, este es el salón Carrera por precisamente... Ahí está Leonardo Soto, diputado, ¿cierto? Haciéndose un videíto dentro de Palacio, diciendo aquí estábamos reunidos, preparándonos para la campaña de la prueba. ¿Qué le parece eso, Carlos? Déjame decirte dos cosas. Te respondo sobre eso. Tú déjame responderle a Magdalena. Cuando tú dices lo de los candados, no es efectivo. Lo que quedó en la Constitución, en el texto propuesto, es el quórum de 4 séptimo. Lo que hay hoy día, lo que hay más plebiscito o dos tercios sin plebiscito. A mí me parece bien que esté el plebiscito por de pronto. Porque si se aprueba un texto por plebiscito, para cambiarlo también se requiere plebiscito. Entonces, y lo que se está haciendo ahora, ahora que probablemente se vote mañana en el Senado, e ir al quórum de los 4 séptimos. Entonces yo no veo... Esta Constitución tiene menos candados que el anterior. Y tú me dices lo de la consulta. Los pre-originarios. Te lo digo. Lo de la consulta, lo de la consulta. Déjame decir lo siguiente. Hay un debate sobre eso. A mí me parece que sería gravísimo que los pueblos originarios, con todo el respeto que uno debe tenerlos, que son más o menos el 12% de la población, puedan tener un derecho a veto sobre el conjunto. Lo que se entiende, lo que se entiende, es que el consentimiento opera para los efectos de los temas que directamente los involucran. No puede ser que ellos tengan derecho a veto sobre el conjunto. Sería francamente absurdo. Me quiero meter ahí para que vayamos pimponeando, porque efectivamente es un tema bastante relevante y yo creo que, como dice Carlos, la pelota es que le da el peso en jerga futbolística. Y tenemos que ver cuál de las dos constituciones que están en juego, la actual o el borrador, tienen mayores posibilidades de ser reformada a futuro. Lo que se está proponiendo con la Constitución actual que hoy nos rige es una rebaja de los coros a 4 séptimos de carácter transversal. Entonces ya no hablamos de 2 tercios o 3 quintos, dependiendo de cuál sea el capítulo que vamos a reformar, sino que 4 séptimos parejitos. El borrador de texto constitucional te establece 4 séptimos, como regla general también, más referéndum en varias materias. Es que no son pocas materias. Estamos hablando de régimen político, periodo presidencial, diseño del Congreso, diseño de Cámara de Regiones, formas de Estado, principios, derechos fundamentales, reforma y reemplazo, naturaleza y medio ambiente, disposición transitoria, salvo, déjame terminar, salvo que tengamos 2 tercios, que es un coros más elevado de los 4 séptimos que tenemos en la Constitución vigente. Y la discusión de fondo respecto al consentimiento previo, libre y formado. Y gente, estamos quedando 2 tercios todavía. Todavía están los 2 tercios. Y dependemos del acuerdo con el suceso. ¿Estás de acuerdo? Pero quiero decir, al tercer candado, que para mí sí es un candado relevante, porque yo a diferencia de lo que ha hecho la prueba cuando nosotros realizamos interpretaciones jurídicas de un artículo, yo no los voy a tildar de mentirosos. Yo creo que aquí efectivamente podemos tener distintas visiones respecto al artículo 191, numeral 2, que es el que establece el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Pero los términos, los que quedan establecidos es que se requiere el consentimiento previo, libre e informado, en todas aquellas materias que afecten sus derechos consagrados en esta Constitución. Entonces, el argumento que me da la izquierda para decirme acá, acá solamente... ¿En el capítulo sobre los temas regionales? No, no. Solamente un artículo respecto a la autonomía territorial indígena. Y cuando nosotros interpretamos la ley, que lo sabemos muy bien los abogados, tenemos que interpretarla en el sentido de que un artículo tenga sentido, más no en el que no lo tenga. Cuando yo veo la autonomía territorial indígena y veo que ahí ejercen derechos de libre determinación, de autogobierno con sus propias autoridades, este artículo no tendría sentido. No tendría ningún sentido, porque ya está consagrado en otro artículo. Entonces, la interpretación en la que la norma tiene eficacia y es eficiente, es precisamente establecer que el consentimiento respecto de todos, todos los derechos consagrados en esta Constitución, entendiendo, por ejemplo, los cupos reservados para pueblos indígenas que dicen relación con el sistema político. Entonces, yo estoy de acuerdo que podemos tener interpretación distinta y yo no voy a caer en esa rasquedad que ha tenido la prueba con nosotros de tildarnos de mentirosos. Interpretémoslo. Mi interpretación es que es un candado. Ok, ok, muchachos, muchachos. No nos salgamos al tema. Don René, quiero llevarlo al tema de Leonardo Soto. Sí, no, yo voy a hablar de una monserga que ha repetido el panel del rechazo, pero insistentemente, fíjate. Y que acaba de decir más de menos una vez más. Después quiero escuchar su opinión sobre Leonardo Soto. La Constitución fracasó. Fíjate que la Constitución fracasó en todo. La Convención. La Convención, perdón. El texto emanado de la Convención fracasó en su trabajo. No vale nada. No vale nada. Eso es lo que sostiene Magdalena, digamos, ¿cierto? Y lo han dicho ocho invitados e invitadas. Fíjate que Chile Vamos propuso el fin de semana al menos 10 puntos, ¿cierto? Para reformar. Uno, Estado Social y Democrático y Derecho. Está en el texto de la propuesta constitucional. Es uno de los principales. Modernización y ampliación de los derechos fundamentales. Amplia cobertura tiene el nuevo texto sobre los derechos fundamentales. Más democracia y participación. Ciertamente, más democracia y participación. Plebiscito para definir reformas constitucionales. Muy importante. El número cuatro. Nuevo presidencialismo y rehabilitación del principio de mayoría. Está en el texto de la Constitución. Descentralización y desarrollo y solidaridad de las regiones. Es uno de los puntales de la región, de la nueva Constitución. El punto cinco. El seis. Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Barco de Estado unitario y multicultural. Ahí está escrito. Séptimo. Protección decidida de nuestro medio ambiente y biodiversidad. Uno de los puntos claves, ejes de la nueva Constitución, del texto constitucional. ¿No es cierto? Estado íntegro, transparente y profesional, que me parece más bien una idea a lograr, digamos. Y economía social del mercado, servicio del desarrollo, que es algo que quieren mantener. Pero por lo menos ocho de los diez puntos están en el texto constitucional. ¿Aprueben ya? O sea, no, Jaime. ¿Aprueben de inmediato el texto? Yo estoy de acuerdo con el grané. ¿Cómo pueden decir que la convención fracasó en el texto y luego refrendaron al menos ocho de los puntos? A mí me gustaría decirlo ahí. Lo mismo, lo mismo. Entonces, por favor, que tengamos un poco de criterio. Yo solamente quiero poner un punto. No, no quiero dar una opinión, solamente quiero decir un punto. Yo dije que la convención y su texto fracasó, pero que habíamos iniciado un proceso de cambio. Y en ese sentido podríamos decir que hay un avance. Y efectivamente, el tomar esos puntos es parte de los procesos históricos. Perdón, pero tú usaste un adjetivo, Magdalena. Tú dijiste el texto es malo. ¿Y todo el mundo está de acuerdo que el texto es malo? ¿Es malo? No, todo el mundo está de acuerdo que el texto es malo. ¿No quieres reframar? Es perfectible. Es perfectible. Sí, es que esos son los maniqueísmos que nos llevan a estas tensiones, ¿no? El texto es perfectible. Sí. Me gusta más dialéctica. No, no, el texto es perfectible, claro que sí. Fue hecho por 155, 154 seres humanos, que la, voy a ser pro-cast, ¿puedo? Que la recontra, cargaron, porque les costó mucho llegar a acuerdo. Por falta de voluntad, yo soy muy crítico de lo que pasó en la convención. Y no sé cómo llegamos a tener un buen texto, porque yo lo considero un buen texto, que es perfectible. Pero yo creo que aquí el juicio de la ciudadanía ni siquiera está sobre el texto. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía no ha leído este texto. Yo sé que cuando lo lea se va a encantar con el texto, porque van a estar su derecho. ¿Y sobre qué está? Eso está hecho sobre los autores. Sobre los constituyentes. ¿Solo autores? Y son los constituyentes, efectivamente, los que más han contribuido a que este proceso fracase. Y yo lo lamento mucho. Tú dices perfeccionar. ¿Qué opinas de las declaraciones de hoy del senador Núñez, el Partido Comunista? Las tengo. No la ley. No hay nada que reformar. Pero no soy mi delante comunista, me importa un bravo. Póngame la, Eugenio, póngame la placa. Pero la voy a escuchar igual. Pero ahí tiene que elegir la tengo, no nosotros. Aquí está. Declaraciones del senador Daniel Núñez, del Partido Comunista. Advierte que, abro comillas, en este minuto no veo prioridad en cambiar cosas de la nueva constitución. Para responderle a Jorge. O sea, cada uno aquí puede opinar lo que quiera y no necesitamos opinar en bloque, Jorge. Ni ustedes ni nosotros, ¿no? A mí no me representa eso y siento que hay cosas que se pueden mejorar. Pero yo además siento que este es un juicio sobre el proceso y no sobre el texto. Y invito a la gente a leer el texto porque es un buen texto. Pero amigo, hay una pequeña diferencia entre lo que podamos opinar nosotros como panelistas, algunos que nos gusta el derecho, que somos soldados al arco del derecho, y lo que hagan los legisladores. Porque amigo, es un senador de la república. No vale más que la mía ni que la tuya. No, no, pero es sin elegirla. No elegirla, Pancho. Ay, Pancho, escuchémoslo. Pancho, escuchémoslo. Pero esa es una opinión. Hablemos con la verdad. Y parece que es minoritaria dentro del contexto. Jaime, Jaime, escuchemos un segundito de nuestro invitado. No son sus líderes. Por favor. Pancho, no todos son nuestros líderes. Jaime, Jaime, Pancho. Esa es la opinión del senador Nui, es muy respetable, pero absolutamente minoritaria. Te recuerdo que el Partido Comunista tiene, por primera vez en la historia desde el 90 hacia adelante, tiene representación en el Senado, tienen dos senadores. Son dos senadores sobre 50. Entonces, es un punto de vista que es minoritario. No es el punto de vista del presidente de la república. El presidente de la república ya ha dicho, negro sobre blanco, ha dicho que hay que abrirse. Hay que abrirse a un proceso de reforma. Carlos, pero el Partido Comunista no está mandando en la moneda. No, no, es una fuerza política importante, sin duda. Pero esta es la opinión del senador o es la opinión del partido. Porque el Partido Comunista, tú sabes que son muy organizados y ahí no se habla cualquiera por su cuenta. Esta es la opinión del Partido Comunista, yo creo, pero el Partido Comunista es un partido que representa el 8 o el 10% de la población chilena en el mejor de los casos. Pero no podemos desligar al Partido Comunista del Frente Amplio cuando son parte del mismo bloque y dentro de la convención eran todos parte de la prueba de dignidad. Pero me gustaría, por favor, hicieron campaña juntos, son lo mismo. Lo mismo, esta misma diapositiva, se podría poner con la declaración del presidente Boris diciendo que hay que aprobar para mejorar. Yo creo que esa es la línea que se va a imponer, porque es claro. Esa es la pregunta que hace la gente. Esa es la pregunta que hace la gente. ¿Cómo están? ¿O no? Claro. Y califica la propuesta de Chile Vamos como inoportuna. Bien. Hablamos de su líder, entonces. Hablamos de lo que usted es de su líder. Y hay 15 votos en el Congreso de la Cámara de Diputados. Carlos, ¿quiere decir algo? Carlos, ¿quiere decir algo? Carlos, ¿quiere decir algo? Carlos, muchachos, muchachos. A mí me encantaría, y me ofrezco, de venir a discutir con José Antonio Katz. ¿Sabes qué es lo que opina? Porque le digo, pucha, que está callado, ¿eh? ¿Por qué está callado? No, pero es que Pancho habla de nuestros líderes. Hablemos de sus líderes. Ustedes tampoco tienen un acuerdo respecto de cómo va. Esta chaqueta no te hace líder. Es la percha la que te hace líder. Cambiemos. El talante. Pancho, no hay voces únicas, no hay voces que sean completamente consistentes en un sector. Esa es una voz. Ustedes tienen voces que son dissonantes también. Me encantaría que en ese panel también hubieran voces dissonantes cada vez que se muestren, dado este segmento editorial que algunos confirman, ¿no? Hay una pequeña diferencia. ¿Sabes cuál es la pequeña diferencia? Con cariño, ¿eh? Que nosotros, y yo que represento un partido efectivamente como Renovación Nacional, nosotros hemos dado señales claras de querer realizar cambios. Ustedes. Otros no. Pero nosotros somos el partido más grande del Congreso. Y somos la bancada más grande también. Y tenemos 52 votitos que están ahí. Pero no tenemos unidad, Pancho. Y tenemos 52 votitos ahí en la Cámara de Diputados que están disponibles hoy en día para realizar cambios. Yo creo que la primera... Ahí no estamos tan seguros. Ahí no estamos tan seguros. Porque nunca han cumplido su palabra respecto a los cambios. Y eso está demostrado. Eso es falso. Eso está demostrado. Eso está demostrado. No han cumplido su palabra. No me quiero meter ahí. Me quiero meter en la señal política. No me conviene, ¿qué? No me quiero meter ahí porque da para largo. Me quiero meter en las señales políticas que ha dado mi sector respecto a estar comprometidos con un cambio constitucional. De respaldar el proyecto de la reforma a los cuatro séptimos para poder habilitar un cambio constitucional. Y creo que nos falta un pasito. Y aquí yo voy a tirar una idea que es muy mía, pero creo que tiene que estar muy pasante en el sector. No basta solamente con que la carta, esta famosa carta que René nos señala acá con 10 puntos, la firmen los presidentes de partido. Yo creo que el próximo gesto sea que las bancadas transversales de mi sector también respalden ese proyecto. Porque así yo comprometo públicamente y ante la opinión pública los votos de todo mi sector para esos cambios profundos. No podemos seguir viviendo de actos de fe. No podemos seguir viviendo de actos de fe. Pero que hagan un proyecto de acuerdo en ambas cámaras para que quede ratificado con un proyecto de acuerdo. Ahí. Para las cosas fidedignas de la ley. Porque las cartitas de repente se rompen. Y creo que ya desde este punto de vista, cuando yo dije el fracaso de la convención, fue el fracaso de la convención, perdón, en cuanto a generar un acuerdo. A mí me parece que no con Césicos, con la, mira, seamos bien francos, con la Marcela Cubillo no iba a haber acuerdo, con la Tere Marinovich tampoco, pero sí debe haber habido de acuerdo con Enala Raimate, con Monque, con gente que estaba en una disposición y me parece a mí que eso fue un grave error. En ese sentido hablo yo de fracaso. Ahora, a mí me parece muy importante que estés muy bien en esta discusión. Y con la centro izquierda. Te diría, te diría, te diría lo siguiente. A mí me lo dejaron afuera. Te diría lo siguiente. De los arrepentidos del reino en los cielos y bien. Es verdad. Tan arrepentidos, tan arrepentidos y bien. Bien por Chile. Y somos católicos, sí. Bien por Chile. Y yo digo siempre. Durante, 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 tantos años, yo soy testigo, soy testigo. ¿De Jehová? De lo que pasó. Soy testigo de lo que pasó. Soy testigo de las discusiones del 88-89. El presidente de Renovación Nacional, Andrés Alamán, nos firmó, nos dijo, cabrón, no se preocupen, no la revuelvan más. Vamos con este paquete de reformas que es lo que se puede consensuar con Fernández y con... Las que se plebiscitaron en el Che. Exactamente, exactamente. Entonces nosotros dijimos, oye, pero ¿cómo nos vamos a ir con los senadores designados? No, no te preocupes. Al primer año instalamos el Congreso y al primer año sacamos los senadores designados. En el 2006. 15 años. Y Pinochet en el Senado. Y Pinochet en el Senado. Pero déjame decirte lo siguiente. Yo no comparto esta idea de decir, no, es que ahora ya quieren hacer perro muerto. Yo creo que no quieren hacer perro muerto. No creo eso. Gracias. No creo eso. Creo que hay una voluntad sincera, además hay una cuestión intérprete. Hay una cosa lúcida. De darse cuenta, de darse cuenta, de darse cuenta. Evidente, evidente. Y les creo. Donde yo tengo mi problema, mi problema es que aquí tenemos que salir del núcleo de la Constitución actual, que es un núcleo neoliberal, que es la idea de que las cosas se resuelven fundamentalmente a través del mercado y no a través del Estado. Y esa es una discusión de fondo. Entonces, donde yo tengo dudas es decir, tu sector, hay gente que no cree en eso. Entonces, sinceramente, se me hace muy difícil pensar que desde el Estado subsidiario puedan pasarse ahora a una visión socialdemócrata, a un Estado social y democrático de derecho. Tengo dudas. Tengo dudas respecto a eso. ¿Y si le dan la garantía? ¿Y si le dan toda la garantía? ¿Usted se va a dar el hechazo? Se va a dar. Gonzalo, yo creo lo siguiente. Creo que de cualquier manera, anyway, el 5 de septiembre tiene que iniciarse un segundo tiempo constituyente en Chile. Y se va a iniciar con epicentro en el Congreso, sin lugar a dudas. Pero hay un detallito. Y gane la prueba o gane el rechazo. Lo único que digo es que para ese segundo tiempo es mejor partir con el texto actual que tiene multinacionalidad, que tiene, que habrá que discutirla también, que tiene paridad. Pero que es mucho más difícil reformarlo. Que es mucho más difícil reformarlo. Es que no es cierto. Pero yo tengo mis argumentos, y tú me los puedes reatir, pero mis argumentos son de que es más difícil reformarlo y eso me lo avalan 4 séptimos, más un referéndum, más dos tercios en el caso de los altemos. Entonces, eso es texto. Pero déjame decirte una cosa respecto. Y lo segundo es que, espera, cuando termino, esto es muy cortito. Y lo segundo es que, respecto a las figuras de un Estado Social y Democrático de Derecho, en conjugación con un Estado subsidiario, donde se reconozca la intervención de los privados, de la sociedad civil, bueno, revisemos la Constitución de Alemania. Tan simple como eso, si ahí está, entonces hay antecedentes. Pero igual hay una idea que a mí no me gustaría que pasara por el frente, ¿no? Que es que la cuenta corriente de la credibilidad del sector de la derecha en este campo está vacía. Porque cada vez que se han querido hacer cambios sustantivos a la Constitución no se ha podido. La pregunta es, ¿por qué ahora sí? Yo discrepo. Porque tenemos una epifanía, nos llegó del cielo la idea de que la pandemia no está pasando. Te puedo hacer una observación, Jaime, yo tengo ahí un matisco contigo. O sea, yo creo que el cambio tiene que ver porque el país cambió. Porque tuvimos un estallido social y porque cualquier persona lúcida tiene que darse cuenta de que no podemos seguir, que la Constitución actual, la vigente, está muerta. Entonces, por eso es que es muy raro, es muy raro que el que gane el rechazo lleva a esto. Pero el rechazo no lleva a esto, acepta ese choque. Ok, ok, señores, 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 señores. Bajamos un poquito, me bajan un cambio, tengo encuestas, tengo encuestas, encuestas de la aprobación y desaprobación del presidente Gabriel Boric, aquí a mi espalda. Y sobre lo que decía Jaime Pará, la gente no cree, no le crean la gente de la derecha. Bueno, quizás Jaime también, hay mucha gente y hoy día les voy a decir, fui al peluquero, hoy día fui al peluquero, fui al peluquero, conversé con él. No, no se nota. Fui al peluquero y me dice, no, me dice en el barrio, están todos arrepentidos, me dice. Todos votaron por el Boric, todos votaron por una nueva Constitución y ahora están todos arrepentidos. Mi señora, a las 6 de la tarde, se guarda en la casa, le da miedo salir por las balas, tengo que ir yo al supermercado. Eso es lo que le está pasando a mucha gente, ese es el real, esa es la verdad. Y lo he escuchado muchas veces. ¿Tu peluquero no vivía en Chile en la época de Piñera? No, no, no. Porque en la época de Piñera, la delincuencia fue cuando se hizo. Quinta Normal, Quinta Normal, Franklin, 6 de la tarde guardado, 6 de la tarde guardado porque tienen terror de salir a las calles. ¿Y eso cambió en marzo o viene allá? Entonces la gente, claro, tenemos la aprobación 58. ¿Cuándo viene este proceso? Oye, y con la televisión todo el día hablando de delincuencia, todo el día completo. La respuesta, números más, números menos, han marcado una tendencia, todas. Tanto por el rechazo que ganaría, tanto por la desaprobación del presidente Boric. Mira, yo voté por Gabriel Boric en segunda vuelta, porque me gustó el candidato de segunda vuelta, no el de primera vuelta. Por lo tanto, hemos visto tantas actitudes, y no solo el presidente, sino que los ministros y ministras, que verdaderamente no nos representan a los que votamos por Gabriel Boric. Y ahí está demostrado. Vamos a hacer un análisis un poquito más profundo, porque no creo que los errores de Istia... Yo quisiera ver de vuelta al Gabriel Boric en segunda vuelta, porque es por él quien vota por nosotros. Y dispuesto a apoyarlo, evidentemente, en todas las materias. Yo he visto un presidente dialogante, y eso a mí me enorgullece de un presidente que viene de una matriz más bien de izquierda. Yo he visto un presidente dialogante, efectivamente las encuestas están marcando lo que están marcando, y ahí podemos poner un montón de temas sobre la mesa, ¿no? El alza del costo de la vía, un montón de cosas que no son necesariamente... Delincuencia. Delincuencia que viene de la época de Piñera, tú seguro, ¿no? No, pero ahora está destapada. ¿Pero tú crees que ha cambiado mucho desde marzo hasta esta época? Jaime, a mí me robaron ayer y antes de ayer, le rompieron los vídeos a mis señores, me robaron los vídeos del auto en dos días. Con honestidad en el corazón, ¿tú crees que ha cambiado mucho el país desde marzo? Ha cambiado mucho. No, te lo digo. No, eso es... Están robando todos los días, Jaime. Es evidente. Te lo digo de verdad. Oye, hay un tema... Eso no va a ser un sesgo. Muchacho, 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 cámbese. No, personas que también vienen del exterior, si eso está clarísimo, esta crisis que viene con Ucrania, es un hecho que no está en los planes de nadie, ¿verdad? Y que todo el mundo está pasando por dificultades, con inflación tremenda en Estados Unidos, en Europa. Pero aquí además hay un tema de conflictividad que estamos viendo política, y eso es lo complejo, eso es lo que estamos viviendo nosotros, que aumenta más. Que la hemos vivido en los últimos 10 años. Ahora mira, este bono, 120.000 pesos, yo me alegro, porque hay gente que realmente lo necesita mucho. Hay gente que en este minuto puede pasar hambre, hambre, los alimentos han subido en forma descarada. 50% Y no es culpa del gobierno, es decir, el trigo, todos sabemos lo que pasa con Ucrania y Rusia, que son los principales productores del mundo, los rusos lo tienen bloqueado, sube el trigo, sube el pan. Bueno, entonces, tenemos un problema serio, pero para eso también, aparte de tener un presidente dialogante, tiene que tener un buen equipo. Que no se mande con dos los días por medio. Pero eso es una lectura bien desde la perspectiva política, y yo le entiendo, usted Jorge se ha dedicado a la política ya a largos años, pero en la casa, la gente que siente que el arroz hace tres meses costaba 9.90 y hoy día cuesta 1.490. Ha subido 50%. El aceite trae el lugar al litro. Así de claro, ¿no es cierto? Que antes había dos lechugas por mil, ahora hay una, ¿no es cierto? Eso lo vemos en las ferias los domingos. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero ir a un dato en la encuesta académica. ¿Qué ocurre? Que el 61% dice que tiene temor de lo que viene, y ahí toca la nueva constitución, ¿no es cierto? Y ahí se junta, porque está la delincuencia, que oye, todos los canales de televisión están todos los días, todo el día completo con la delincuencia. Entonces, este clima favorece al rechazo, que lo leyó muy bien, ojo, lo leyó muy bien cuando empezó la campaña del rechazo, que empezó el año pasado, lo empezó ahora, digamos, empezó en el momento que se desmarcaron varios convencionales del proyecto y empezaron a transmitir en contra. Y ahí hay un problema fuerte para la campaña del apruebo, que no tiene liderazgo, que Carolina Tobá podría ser un excelente líder, ¿no es cierto? Hoy no tiene liderazgo, pero además la emoción del temor que se ha aprovechado también el rechazo está dominando hoy en la sociedad. El problema es que el temor no va a construir una sociedad mejor, desde el temor vamos a estar paralizados, que es donde nos puede llevar el rechazo a la parálisis total y al choque. A ver, una cosa importante, si queremos construir un país tenemos que construir con todas las partes que componen este país. Y aquí hay una cosa que no han tenido en cuenta. Todo este proceso, desde el 18 de octubre, fue un proceso revolucionario impulsado, desde la violencia por la extrema izquierda, que se impuso, se canalizó democráticamente, la convención tuvo al dentro una parte institucional que intentó pasar eso y una parte revolucionaria que se mantuvo y que finalmente marcó todos los puntos. No construyó la casa de todos, dividió al país y ese es el texto que es el resultado pasado de Tejo, de todas maneras. Ahí tengo una diferencia. Tenemos que construir un país donde esté representado todo Chile y ahí en ese texto no está. Desde ya, cuando yo digo que el texto es malo y decimos que es malo, no solo nosotros, lo dicen también del otro lado porque nadie se compra un auto nuevo para llevarlo al taller a cambiarle la caja de cambios. Te leí los cambios que quieras hacer, Chile y el nuevo se quedan nuevos por un tiempo. Que es lo mismo que dice la Constitución, la propuesta Constitución. ¿Puede ser que alguna vez uno hable y tú no interrumpas? Dale, dale. Cuando uno se compra un auto nuevo, uno espera que el auto funcione nuevo tal y cual por un tiempo. Ciertamente, toda Constitución después hay reforma, pero aquí estamos hablando de una Constitución que del día uno es necesario reformar. Eso implica que el texto es malo. Lo claro es que Chile tiene que avanzar en un proceso de reconciliación que una y incluya a las distintas visiones de país. De acuerdo, de acuerdo. El tema es cómo partir. Para decirme, una cosa solamente muy cortita, Jorge. Yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que ir a eso. Es una tarea que está pendiente, por eso tiene que haber un segundo momento. El tema es de dónde partimos, porque tú me dices, este auto tiene problemas, cierto, tiene problemas. Pero lo que tú me propones es simplemente una Constitución que está muerta, un auto que no funciona, un auto que no anda. Esa es la discusión. Si se gana el rechazo, como tú planteas, lo que tenemos el 5 de septiembre es la vigencia de la Constitución actual, tal cual existe hoy en día, que todo el mundo considera que está muerta. Entonces, en tu metáfora del auto, tú me dices, mira, tu auto tiene problemas, cierto, yo te reconozco que tiene problemas. Pero el tuyo simplemente no anda, no tiene motor, está muerto. Mira, estábamos hablando recién de nuestra economía. Cambié el auto. Estábamos hablando de nuestra economía. A mí me preocupa enormemente que el acuerdo de asociación política y económica con la Unión Europea, que ya está cerrado, el subsecretario lo está congelando, va a hacer consultas ciudadanas. Jorge, por favor. Jorge, te puedo clarificar. Carlos, tú fuimos juntos una vez al Parlamento Europeo, ¿no es cierto? Te puedo dar una información que yo no la tenía. Yo también tenía las mismas dudas tuyas. Sí, porque iba a hacer una encuesta que quería... ¿Sabes lo que pasa? Yo tuve una conversación la semana pasada con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacional y me hizo una cosa que yo le encuentro que tiene razón y que están buscando resolverla. No quiero enchar el tecnicismo, pero hay una norma, hay una norma que se está imponiendo que tiene que ver con la posibilidad de que el país tenga el manejo de precios en materia de exportación de litio. Si se adopta el acuerdo tal cual la Unión Europea quiere, el país queda completamente amarrado para hacer política industrial respecto del litio. Entonces, hay un problema técnico, no es el capricho del subsecretario el que está... Te lo digo, créeme, créeme por favor. Claro, 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 claro. No me voy a ir, pero Jorge, 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 ya, a ver. Por favor, Jorge, Jorge, Jorge. Tiene que ser cero el próximo año, cero. Podemos tener crecimiento negativo. ¿Qué tienes que hacer tú? Abrirte a tener mayor mercado, por favor. Entonces, mira, el presidente Boric en segunda vuelta se le consultó sobre el acuerdo que estaba sellado y dijo yo lo voy a respetar. Por lo tanto, donde manda capital, no manda marinero, por favor. ¿Qué es lo que hay que hacer? El secretario no puede parar esto. Y además, ¿qué te van a decir los europeos? Le vamos a preguntar a los 27 países. Se va a morar cuatro años. Jorge, Jorge, Pancho Rego, por favor. Quiero volver a la muy buena metáfora que estamos utilizando de los autos que tienen reparo. Y la verdad es que yo te estoy ofreciendo dos tipos de autos. Te ofrezco un auto que ustedes conocen, un auto que es japonés, un auto que tiene altos repuestos en 10 de julio, que me hayan... El Mercedes-Benz de José Piñera. Y hay altos proveedores, no tengo idea, yo tengo uno mucho más baratito. Y tú me estás ofreciendo un auto indio, que no tengo dónde encontrar los repuestos, porque me estáis poniendo candado en todos lados. Entonces, ustedes gobernaron con esta constitución 40 años, porque no se lo olviden. Siempre dijimos, siempre diciendo. Y son los mejores 40 años de la historia de este país. Y yo les invito a ustedes dos, que son parte de la concertación a la que yo respeto mucho por lo que construyeron los últimos 30 años, a que salgan a defender su legado. Si este legado que tenemos hoy en día no es el legado que construí yo, el presidente Borito Jaime, acá ha aceptado. No, amigo. El legado que tenemos en este país es la construcción de los últimos 40 años de nuestros papás, donde yo los sitúo a ustedes, de mi abuelo, de los que hicieron crecer a este país y hacer desaparecer. Y sacar a mucha gente a la pobreza. Jaime, Jaime, Jaime. También es una expresión de legado. Y yo veo que hay dos propuestas acá, dos autitos. Un autito que tenía muy poquito repuesto para hacerle cambio. Un autito que es conocido, que tengo altos repuestos en 10 de julio, porque se me paseó pillo repuestos para esos autitos. Y ese autito es más fácil de arreglar que el otro autito que tú me estáis proponiendo, que más encima viene fallado, fábrica. Si no funciona, la constitución está muerta. Son los propios dirigentes de tu sector los que te dicen, esta constitución está muerta. El auto está muerto, no camina, no tiene motor. Y el tuyo no hace muerto. No, no hace con problemas. No hace con problemas. Vamos a abortarlo este de tiempo. A ver, lo que pasa es que... Ok, ok, ok. Quiero que retomemos de nuevo el intervencionismo aparentemente que se está haciendo desde Palacio. No prendió, no prendió. No, por eso, no quiero dejarnos fuera. No, no pasó nada. Sí, bueno, lo que pasa es que se calentaron con otro tema. Oye, no, no, no. No, 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 no puede ser. No, es que ese es un tema que está... Es que ahí parece que nos queremos cargar contra el gobierno. ¿Te fijáis? Entonces ahí lo... Ah, no le conviene. No, no puede hacer eso. No, o sea, a ver... No sé si le parece bien o no le parece bien... ¿Te puedo dar una opinión bien franca sobre eso? Sí, por favor. Bueno, yo creo que es muy inconveniente lo que hizo el diputado, el diputado Soto. Diputado Leos Soto. Están así que rápidamente lo borró el tuit. Pero yo quiero decir algo que va un poco a contracorriente de lo que hoy día se discute. A mí me parece que el gobierno tiene que ser estrictamente presidente desde el punto de vista administrativo. No pueden haber recursos públicos involucrados. Pero, pero, para ser bien franco, a mí me parece completamente absurdo, tirado en las mechas, que se le pida al presidente Boric que sea neutral en esta discusión. Él es hijo de este estallido. Él es parte de este proceso. En cualquier país del mundo, en cualquier democracia bien constituida, los gobiernos tienen derecho a defender su posición política. Y, Carlos, tomando en cuenta la encuesta, a Boric, al apruebo, ¿les sirve que Boric diga voy por el apruebo? Esa es otra discusión. Pero yo digo, estoy hablando... No, no, pero Gonzalo. Carlos, pero se nota que tiene años de política. ¿Cómo se le juega? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo le digo una cosa del gobierno. Pero no puede decirlo. Yo le digo otra cosa todavía del presidente de la República. Yo creo que lo vimos el 1 de junio, en un momento también bien bajo, malo para el gobierno. Sí. El presidente habló y mueve la aguja. Yo creo que tiene todavía, mantiene una credibilidad. Y desde ese punto de vista... Pero Mario Parcel dijo que iba por apruebo. Camila Vallejo iba por apruebo. Yo le hubiera excedido por apruebo. Habría que decir derechamente que el apruebo significa un mejor punto de partida para la discusión posterior, en la cual el presidente tiene que involucrarse a concho. Tiene que dirigir el segundo tiempo, sin lugar a dudas. ¿Puede hacer eso el presidente, Jaime? O sea, dirigir el segundo tiempo, como lo dice Carlos, por supuesto que sí, porque si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? O sea, ¿quién lo va a hacer? La senadora de la ADC que se pasó al rechazo y se ha convertido en la posera del rechazo. Y lo que ella sugería, en caso de ganar la R, el 4 de septiembre, era que luego había que hacer un previsito para preguntar cómo quería la ciudadanía, usted que está en la casa, que se escribiera la nueva constitución. O sea, es un juego de suma cero. Es volver al punto de partida como si nada hubiera pasado. ¿La gente va a querer eso? Eso me preguntaba yo en mi casa. ¿Que el parlamento se involucre en esto nuevamente? Que volvamos a discutir si esto es con convención mixta, si es con una convención elegida completamente. De nuevo, vamos a estar otro año más discutiendo y encerrados en este laberinto. Bueno, pero si gana el rechazo, entonces ¿qué? Perdón, es que eso hay que decirle, el rechazo lleva a ese punto, al punto cero. A ver, Jorge. Hay que discutir, hay que ver qué es lo que se hace. Pero la pregunta es si la gente quiere el proceso completo de nuevo. Yo creo que la gente está hasta acá. Por supuesto que está hasta acá. La gente no va a querer todo de nuevo y la gente sí está queriendo sus derechos sociales. Bueno, pero ¿cuál es la soluciónática? ¿Qué haces si gana el rechazo? Una solución. No, pero la solución más simple es si gana el apruebo. Empieza un segundo tiempo a partir del 5 de septiembre. Claro, pero la pregunta es ¿qué pasa si gana el rechazo? No se importa. Si gana el apruebo, empieza el segundo tiempo a partir del 5 de septiembre. Se discuten, puede haber comisiones de expertos, distintas cosas y el Congreso finalmente concuerda. Un gran paquete. Perdón, concuerda un gran paquete. Y eso se lleva a plebiscito. Y te garantizo que ese plebiscito, sí, en ese plebiscito podemos encontrarnos el 70 al 80% de la población chilena que desgraciadamente no nos vamos a encontrar el 5 de septiembre. Pero te tengo una mala noticia, una mala noticia. Es que va a ganar el rechazo. Entonces lo que debería hacer el mundo político es anteponerse a todos los escenarios y ver cuáles son las posibilidades de discutir. Esto si es una nueva convención, si es el Congreso, si es mixta, si es un experto, si es así. Pero Pancho, los partidos se juegan primero. Y hay que conversarlo. Los partidos primero hay que jugar. No, pero amigo, yo cuando voy a jugar un partido, primero voy a comer calentamiento. A ver, pero el plan ve hay que tenerlo. Yo no entro sin elongamiento porque me puede dar un tirón. Entonces, seamos serios. Hay que buscar las alternativas políticas para ver si esa habilitación de cambio se puede dar y en qué término, estoy de acuerdo. Pero un punto que no podemos dejar pasar y que acá el panel de la prueba lo tira para el lado es la vinculación inherente, salvo Carlos que lo ha reconocido acá en público, la vinculación inherente que hay entre el gobierno hoy en día del Frente Amplio y la movilización social que dio origen, porque no son hijos, son padres de la revolución que se está dando en este país, que dio origen a este cambio constitucional y es evidente que la vinculación que existe entre el gobierno y la convención constitucional van de la mano. En la medida que el presidente baja, la convención baja. No sé si algún día suba, entonces veremos si la convención sube. Pero por ahora solo baja y en la medida que baja, bajan las dos. Y eso es evidente. Yo he escuchado a diputados de la República, del Frente Amplio que han celebrado abiertamente, que es evidente para ellos que están vinculados toda vez que ellos fueron los impulsores. Muchachos, muchachos, no me queda tiempo, quiero agradecerle a Carlos Minami. Carlos, ¿cómo te sentiste? ¿Estuviste cómodo? Bien, bien, y vengo feliz de vuelta cuando quieran. Lo pasó bien. Bien, cuando quieran. Don Jorge, muchas gracias por la invitación y lo único que yo le pido a la ciudadanía es que se informe realmente con el texto, que lo lea. Yo sé que a veces hay términos jurídicos, etcétera, pero váyanse lo principal que quieren escuchar, porque después vamos a ver la franja. Cantitos de la prueba, cantitos del rechazo, cuñas para acá. Y al final no informan nada. Esa es la verdad. Pero esta no es cualquier elección. Ojo, no es cualquier elección. Es una elección importante para el país porque define nuestro futuro. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias René, muchas gracias Magdalena, Pancho, Don Jaime. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen posible Sin Filtro. Ya sabes, arroa, Sin Filtro, guión bajo TV. Muchas gracias a todo el equipo. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chau. Un lujo de agua. 45. Bye, director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium. Y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña. Presentaron Sin Filtros. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium. Gracias.